Llegaste a mi y mi vida cambió, el espacio vacío contigo se llenó Todo lo que busqué justo en ti lo encontré y ahora que te encontré ya no te soltaré Ahora te encontré y no te voy a soltar, eres lo que quiero y por siempre voy a amar De mi corazón nunca te voy a sacar, mi vida por siempre contigo quiero estar Ahora te encontré y no te voy a soltar, eres lo que quiero y por siempre voy a amar De mi corazón nunca te voy a sacar, mi vida por siempre contigo quiero estar Quiero vivir contigo el resto de mis días Y convertir tus penas y llanto en alegría Ser quien te ama, ser quien te cuida Ser quien te añoña, ser quien te mima Porque tú eres la razón de que yo sea feliz Por eso hice otra canción solo pa' ti Y aunque no pueda regalarte el universo Te llevaré hacia él tan solo con un mal Ahora te encontré y no te voy a soltar ¡Gracias!